DJ Lore Bombas Dime falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Una opción es un hombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dicen que te ama y es que el dulce de trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vete para el cielo y no hay que lo obligar Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no canta Te engañó y aún no pierde la esperanza No empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no canta Te engañó y aún no pierde la esperanza No le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y aún no ignora Me dijo que estaba sola Me llamó lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabe lo que te espera Hay sorpresas en la calle No 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 lo que le haga va ayudarte No 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 Quizás te cure con el tiempo No 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 Pero eso va a que va quedarse Eh 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 Empieza su venganza cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no cansa, engañó y aún no pierde la esperanza, no. Empieza su venganza cuando se gana tu confianza, intenta pero su corazón no cansa, engañó y aún no pierde la esperanza, no. Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Eh, eh, Cristiano, Gaby Music, D.Y. Osuna, Seguirarian.